Estoy muy feliz de que ya por fin tenemos un skatepark para poder entrenar y patinar y disfrutar, aprovechar este nuevo skatepark. Y espero próximamente volver a la competencia y aprovechar este skatepark para poder seguir entrenando. Pues la verdad muy contenta de que por fin podamos tener un espacio digno para poder realizar nuestro deporte, ya que pues prácticamente hacíamos nuestra actividad en la calle y pues quedó bien bonito. Las instalaciones, la calidad de las rampas es muy buena y pues la verdad estamos muy satisfechos toda la comunidad. La verdad nos sentimos muy contentos, muy emocionados, muy motivados, muy felices, ya que pues después de 30 años por fin tenemos un skatepark digno que nos puede servir para practicar. La verdad muy contentos de que hagan espacios para personas que practican un deporte poco conocido aquí en la ciudad de Culiacán y que puedan los jóvenes de alguna forma convivir con todos esos jóvenes que coinciden en este deporte tan bonito.